Hola, bienvenidos a otro episodio de La Sandoval. Sí, mamá. E hija. Má, teníamos que hacerlo al tiempo, pero bueno, váyase. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Sandoval. Sí, mamá. E hija. Bueno, mi gente, hoy tenemos un capítulo muy divertido, muy chévere, que estoy muy feliz de tenerlas acá. Y es, vamos a estar hablando de cómo las amigas y los amigos se vuelven familia. Siento que este es un valor que mi mamá me inculcó. Yo no sé si a propósito o no, pero como que lo tengo muy presente en mi vida de adulta, joven. Y es como que mis amigas son mis hermanas. O sea, literalmente, hace poco me leí las manos y me lo dijo. O sea, persona que no sabía nada de mí fue como, wow, qué capacidad tú de no tener amigas y no tener hermanas. Y yo siento que para mí la amistad por lo que vi en mi mamá y en sus amigas es como demasiado lindo, demasiado valioso, porque como dijo mi mamá en algún momento era, bueno, tu familia es maravillosa, la familia hay que honrarla, hay que amarla, o sea, es lo mejor y es lo primero. Pero la familia te tocó, los amigos, es esa familia que tú eliges, que tú construyes sin ninguna obligación. Cultivas. Al final, tus papás son tus papás, tus tíos son tus tíos, tus primos son tus primos y es como que siempre van a estar ahí. En cambio, los amigos se pueden ir. Entonces uno tiene como que invertirle demasiado a la amistad y yo ahorita en mi vida de adulta joven. Yo soy adulto mayor. Yo ya estoy llorando, yo ya estoy llorando. No, yo ya huevo, ojo, mamá. Espere, para... Ajá. Porque Valeria dice que fue, no sabemos si fue a propósito o no, pero fue esto, que yo no tuve hermanas, bueno, tengo un hermano que van a, vamos a verlo y saben quién es, pero es, aparte es medio hermano y llegó muchos años a mi vida. Entonces mis amigas de toda la vida han sido mis hermanas como si fueran de sangre. Está la madrina de Valeria, pues que no está aquí, que somos amigas desde que tenemos uso de razón y su familia es mi familia y es como una prima. O sea, eso ya es otro nivel muy diferente. Y así han habido... Es otra cosa, es otra cosa. Conocí a sus abuelos y todo, ¿verdad? Y así poco a poco han llegado personas a mi vida desde Cali, que está aquí... Sí, sí, sí. Joana Jiménez, alias Yojis. Que somos... Fuimos amigas desde el modelaje. Era de esas amigas que, las que hemos hablado, que se aterraban cuando nos pagaban un desfile. Ellas iban a shopping, yo me iba a comprar pañales. ¡Ay, Dios! Hablamos de eso. Hablamos de eso. Y somos colegas también, somos psicólogas y nos hicimos hermanas en nuestra práctica profesional. Hoy en día es madrina de mi bebé chiquitica Miranda. Ella ha estado siempre presente desde ese momento ya. Si yo me tengo que ir a Cafarnaúna a grabar y no tenía con quién cuidar a mi hija, ella se fue, aprendió a cambiar pañales y todo demás con mirada. Se me cayó la bebé, pero todo bien. ¡Ay, ahora entiendo todo! ¡Exacto! Y digamos que, de eso que dice mi mamá, me pasó lo mismo a mí. Yo crecí sin hermanos, solita en Bogotá, sin familia de nosotras en Bogotá. Entonces también todas las amigas de mi mamá terminaron siendo como una parte súper especial. Las tías. Que aparte siento que ninguno de mis amigos vivió eso. Esa es de las pocas cosas joviales que sí, como que yo me siento como, I'm super lucky, o sea, soy súper suertuda de haber crecido con las amigas de mi mamá que son súper como de mi lado también. Digamos que los amigos de los papás siempre están como en otra era. Tal, al punto, tal... ¿Estás diciendo que no hemos madurado? No. A tal punto que con las amigas de mi mamá yo hablo, o sea, hace poquito voy a empezar a introducir a Juli Galvis, actriz reconocida de nuestro país. Que literalmente hace poquito hablamos de la tusa, o sea, Juli dándome consejos sin mi mamá, o sea, y yo hablaba de Juli como, ¿qué te pasó? Yo no, tal... Obviamente es como que Juli es más grande, pero igual es como una amiga, o sea, no es... Me he quedado en tu casa sin mi mamá, me has apoyado en todo mi proceso. Gracias. A Dianita Ángel, actriz, cantante, estrella también de nuestro país. Que lo más chistoso que me ha pasado con Dianita fue hace poquito, hace como un año y medio, que voy llegando tal, un chico... Ah, no, esperen, ok, me voy a volver. Empecé a salir con un chico que yo, la amiga que mi mamá acabo de presentar, que es como mi tía, mi tía de la tía, me presentó. Ella me dijo, no, estaba yo soltera, entonces me dice, tengo el man, te lo voy a presentar, listo, bueno, nos cuadra la cita, ya habíamos salido, como que bueno, a feeling tal, ¿verdad? El chico me dice, hey, te quiero invitar a un parche. Y yo, bueno, dale. Llegamos al parche. Y yo me encontré a Dianita Ángel, que es la amiga de mi mamá. Y fue como... Fueron dos cosas como, oh, ya estoy grande. Y yo con un hombre. Y yo así como no sabía. Y... Ay, te amo. Bueno, gracias Dianita Ángel, Yoyis y Juli Galvis. Bueno, mi Juli. Mi Juli llegó a mi vida. Mi Juli. Mi Juli llegó a la vida en pura sangre. Ella fue mi amiga en pura sangre, y de ahí fue como la amistad más perdurable de las de pura sangre. Y nos conocíamos y compartíamos y nos veíamos y rumbiábamos y todo. Pero nuestra... Y yo siempre estaba pendiente de ella, ella de mí, yo me fui y bueno, todo. Ella me dio un par de consejos importantes. Uno ya lo dijimos. Y lloraste. Y lloré. ¿Cuál fue? Que fue cuando yo estaba entre el dilema... Entre el dilema de qué hacer cuando llegó Jorge a mi vida, si rehacer mi vida y tenía que irme del país o no, Valeria. Y ella me dijo, rehaz tu vida porque yo fui muy jodida con mi mamá y le impedí tener novios, y hoy en día me arrepiento de eso. Entonces, ¿Hazlo? Hazlo, hazlo, hazlo. Y entonces, pues lo hice. ¡Oh, está clarísimo! Pero no le dijiste eso, muy bien, Juli. Entonces, bueno. Tú le quedó un trauma, ¿no? Pero me cagaste la vida. Me quedó traumatista. La niña no se ha traumatizado. Al principio sí, al principio sí. Pero voló. Juli, gracias, gracias. No va a tener la culpa que yo tuve durante muchos años. Gracias, Juli, gracias, yo también. Muy bien. Luego, por cosas de la vida, ambas llegamos a trabajar a México y ambas con bebé. Agatha ya tenía como tres y Miranda tenía meses y entonces compartíamos todos nuestros fines de semana. Ahí fue como que ya nos enraizamos muchísimo más. Nos enredaron. Nos enredamos. Y ahí me dio otro segundo consejo. Valeria era su boda y yo no iba a ir porque yo, o sea, no era porque no, no era que no quisiera, sino que yo estaba grabando, grababa hasta el viernes, grababa el lunes, la boda era como el sábado y entonces como que, bueno, ya sabíamos que Valeria sabía que yo no iba a poder ir. Además, es que no, no voy a ir. Entonces yo era novia y Juliana me dijo, tenés que ir, o sea, tenés que ir porque ella se va a correr de eso toda su vida. Si fuiste, si no fuiste, que no sé qué, así como es ella. Entonces yo, en serio, verdad, pregunté si me daban el permiso del sábado, o sea, si me daban el sábado. En efecto, Jorge estaba en México, entonces fue, le dejé a Miranda esos dos días, madrugué el sábado, llegué directo a la boda y se casó y el otro día me regresé y bueno, grababa el lunes. Entonces fue como, ¿cómo que fue? Me gusta que se paró, pero se acuerda que la acompañó el día del matrimonio. Sí, sí, sí. Eso es real, Juliana. Entonces, supuestamente era sorpresa para Valeria, pero Valeria cuando me dijo, yo sabía que te ibas a venir igual porque era imposible que no fueras y yo iba a venir y yo, uy, gracias a Dios, le hice caso a Juliana porque si no, me hubiera tenido ese, ese, ese karma toda la vida. Entonces, bueno, esta es la señora Juliana, es mi... Señora su abuela. Respeta. Sí, literal. Esa es Juliana en mi vida y mi Dianita. Caño mío. Mi Dianita fue mi primera hermana de novela, fue una hermana mala. Ah, sí, fue la hermana malísima. Pero lo gratificante para mí es que yo, o sea, yo siempre fui súper fan, o sea, siempre he sido súper fan de Diana, o sea, yo me vi Francisco el Matemático 1 así, o sea, desde Cali, cuando yo todavía no pensaba ser actriz. Entonces, cuando tu hermana es Diana Ángel, uff, weah, puta, ya estoy en un nivel, ya estoy en un nivel muy alto, ya estoy en un nivel muy alto. Era mi hermana mala, pero nos amamos, nos amamos, y bueno, la pasamos súper chévere, viví un momento difícil ahí, emocional mío, ahí fue gran apoyo, gran apoyo. Nos apoyamos mucho, es que yo creo que ese momento, las grabaciones, para los que no saben, se vuelven unas familias por unos momentos, y de ahí, efectivamente uno no se puede volver a ver con todos, pero quedan hermanos, quedan los que son, quedan los de verdad, y pueden pasar años sin verse o lo que sea, pero cuando nos reunimos pasa esta magia, y es divino, y le doy gracias a la vida y a Dios, de haberte conocido ahí, porque fuimos felices, y también para los que no saben, Dianita es mi politóloga, yo, Diana, ¿qué tengo que hacer? A mí me puede hacer un resumen de la situación política en Colombia, ella me hace mi resumen, yo tomo mis decisiones, ella me da mis consejos, es nuestra defensora también, del pueblo, el sindicato, está pendiente de la situación laboral de los actores en nuestro país. Bueno ma, y yo quiero hacerles una, perdón que te trompé, gracias, te amo ma, quiero hacerles, te amo y cállate, déjame hablar. Quiero hacerles una pregunta a cada una, ya cada mamá y yo contamos, lo que es la amistad, pues breve, como por qué es tan importante, porque no tenemos hermanos, porque estábamos solas, yo crecí viendo eso, entonces como lo he ido, lo aprendí, cada una, breve, fácil, por favor, cuéntenos, qué es la amistad en su vida, si comparten, porque ojo, esto es para mi mamá y para mí, yo no sé si ustedes consideran, hay gente que, hay mucha gente que no considera la amistad tan importante, tipo hace poco conocí a una persona que me decía como, a mí los amigos no me importan, y yo era como súper ofendida, porque yo sí le decía, es que cuando, y esta persona conoció el mundo de mi mamá, y yo le decía, pero es que mira a mis tías, o sea, como, cómo es así, que para mí, yo no de la vida por mis amigas, cuando mi mamá me enseñó a que ella da la vida por sus amigas, obviamente no por todas, entonces como que quiero saber un poquito de cada una manera personal, qué siente de la amistad, qué quisiera decir de eso al mundo. Yo viví un poco lo que viviste tú, y lo que vivió Ale, yo soy hija única, digamos que tengo dos medios hermanos, pero pues no los tenía cerca, y llegaron a mi vida grande, así que para mí la familia es súper importante, de hecho hoy en día yo creo que tengo lazos más cercanos, pues con mis amigas, que de hecho con mi familia de sangre, ¿sabes? Como tú decías al principio, los amigos son la familia que tú escoges, y para mí son lo más importante, y han estado mis amigas siempre los mejores momentos, y puede que no hablemos todos los días, pero uno sabe que siempre están ahí en las buenas, en las malas, en las regulares, para mi hija, porque también es hija única, la amistad es importantísima, Agatha hoy en día le dice a algunas de mis amigas tías, y ve a otras todo el tiempo, por ejemplo como Joji, como Ale, las ve todo el tiempo, y son parte de su familia, va a ser como yo, y pues tú eres, además quiero contarles un paréntesis, Agatha es la fan número uno de Valeria, todos los días se levanta, mamá por favor, un videíto de Vale, uno a uno, y yo ahora con que va a salir esta niña, Dios mío, y yo ahí toda gatito, tú ya te perdió, por negligencia, y la niña así como, no, 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 pero es verdad, es como que para mí, digamos que es muy lindo saber que mi hija, te ama con el corazón, porque yo te amo, y te vi crecer, y ustedes son parte de mi familia, y si yo pienso en celebrar algo, pues pienso en llamarlas, y si yo pienso cuando estoy triste, porque yo no me pongo nunca triste, ni lloro, ni soy sensible en nada de esas cosas, siento que Julio es como yo perdida, no sé qué significas, no, no tengo ni idea, me parece delicioso saber que cuento con ustedes, lo que decías hace un ratito, para mí, por ejemplo, hace poquito, yo, pues obviamente veo a Vale todos los días en redes sociales, y me puse a pensar, y dije, esta china está entusada, y sin llamar a la mamá, literal, le escribí, le dije, tú estás bien, enana, y duramos hablando un rato, y nos dimos consejos, y compartimos temas de tusas, y demás, ella, ella desperta, ella desperta, temas comunes con, con mi sobrina, grande, que ya sufre, ya sufre, así que bueno, en resumidas cuentas, creo que, creo que, para mí la amistad es fundamental en mi vida, y, y es un lazo que para mí, es clave, 100%, y para mí también es importantísimo, que como te lo enseñó a ti Alejandra, pues enseñárselo a Agatha, yo amo, bueno, bueno, para mí si es vital, los vínculos, los haces amigueros, sí, sí, o sea, yo hago amigos, es algo, y todas las cuadras, amiga mía, América, a mí, a mí, a mí los nuevos amigos, sí me cuestan un poquito, no, a yo, no, a mí los nuevos amigos, me cuestan un poquito, porque además siento que necesito cuidarnos, de siempre, no, 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 yo sí tengo una facilidad para ser amigos, increíble, no me digas, sí, y para tomar malas decisiones también, yo soy un poco la conciencia, no lo aplico en mí, pero soy un poco la conciencia, no me lo aplico en mí, no me lo aplico en las decisiones, intento, pero sí, o sea, el tema de los vínculos para mí con mis amigas, es la extensión literal de mi vida y de mi alma, o sea, no es verdad, o sea, no es, ya, me volví, en este momento soy una poesía, me lo voy a tatuar, me lo voy a tatuar en el culo, me voy a tatuar acá, amigas por siempre, pero, pero sí, no, no lo digas porque lo haces, pero no podría vivir sin ellas, la verdad, o sea, mis vínculos con mis amigas son, son eternos, o sea, si ellas me necesitan, y yo sé que si yo las necesito, me acuden desde lo financiero hasta lo emocional, o sea, o sea, me quedo corta en palabras con el amor, y los lazos que hay entre ellas y conmigo, entonces para mí es inevitable no contar con mis amigas en mi vida. Además, hay una cosa que no sé si les pasa a ustedes, pero a nosotras nos pasa un montón, y es el día que yo estoy como baja de nota, o que algo me pasó, o algo, Alejandra me llama o me escribe y me dice, Galvis, ¿todo bien? ¿todo bien? O me pregunta a mí y me dice, ve, que tiene la Galvis. Sí, con manos de tan intensa, ¿cómo es? Pero es muy loco. ¿Qué sientes tú con la amistad? Yo recojo muchas de las cosas que les pasa a ustedes, porque yo también soy única hija, mi papá me dijo exactamente lo mismo que te dijeron a ti. Lo de la amistad. Porque él decía, la familia es la que a uno le toca igualito, o sea, nosotros te tocamos, pero definitivamente uno tiene estas personas con las que cuenta para siempre. Yo he sido muy solita porque me criaron muy autosuficiente, y eso también es bien raro porque es como si yo no pido ayuda, soy bastante, me cuesta pedir ayuda, soy absolutamente entregado y todo, pero me cuesta recibir. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese amor, tu mamá es una cosa que de verdad se le va a la mano, o sea, es tan generosa. O sea, de verdad eres de verdad. Y ya me quile mi otro. Y no es así, ella es así, entonces uno empieza a entender que no puede defraudar a la familia, y la familia es esa persona que confía en ti, que te dice, mi hija se va, vámonos a comer bayuno, no sé dónde, camina. O sea, yo digo, yo hago lo que ella diga. Ella dice, Angelito, llego el 18, yo, ¿a dónde? ¿Qué hay que hacer? El aeropuerto, o sea, no le quiero quedar mal a mi hermana porque de verdad es tan buena mujer, y además me ha presentado otras hermanitas en donde yo digo, carajo, no las veo, puede que no tengamos. Pero nos reunimos cuando yo vemos. ¿Cómo es que se llama? Como así, Janita, vamos a tomar malas decisiones hoy. Por favor, y me ha presentado otras mujeres maravillosas que ellas tienen un lazo más fuerte, se conocen más y todo, pero que yo sé que saben que podemos confiar entre todas porque si está, alejan la mitad, es porque aquí no hay sino amor y buena onda. Ah, bueno, eso pasa, espérate, eso pasa, como yo estoy viviendo afuera, cuando vengo, tengo pocos días, entonces a veces las aviso a todas y tratamos de coincidir, entonces, cojo más bien. Ese, pero esta vez que me llegaron a mi casa, ¿no? Y yo estoy sentidísima. Pero bueno, ¿cómo así no vamos a dormir ahí del 20 al 21? Ah, pero del 20 al 21, ¡pum, Dios! Bueno, pero esperen, yo quería preguntarte, ya que tú viviste eso con tu padre, uy, porque esto va dramática, con tu padre, con tu papá, ¿cómo lo sientes como haber sido creada con esa idea y haberte salido? Porque yo siento que las cosas más difíciles que tenemos los humanos es salirnos de las cuatro paredes que nos da en nuestra casa, en todos los aspectos, en los buenos y en los malos, ¿qué le dirías? O sea, que si tuvieras a tu papá hoy en día, o sea, aquí, y le podrías conversar sobre la amistad, como, ¿qué le dirías en este punto de tu vida sobre la amistad? Yo creo que él fue un gran maestro, además porque se fue, le dio COVID, muere por COVID, que son esas enfermedades, esa locura y esas nuevas muertes tan extrañas, pero yo le diría, mi amor, que lo mejor que pudo haberme dicho fue eso, porque entendí que definitivamente los lazos se generan con los actos y con los hechos, y los amigos son los que te demuestran con actos y con hechos cuáles son las personas con las que cuentas, mira, a veces la familia le dice a uno, estoy entusada, ay, qué bobada, y minimizan, Beatanita, minimizan el dolor, al primer mes, o sea, al primer mes la apoyo ya, dos meses y medio, y yo ya, vamos, ya, ya, pero es que como a ella se le olvidan las tusas, sí, no va a decir nombres, no va a decir nombres, no va a decir nombres, porque ella siempre está feliz, está enamorada, o sea, es una suertuda, pero a uno le minimizan un poco el dolor, y cuando uno encuentra a alguien que le dice, hey, venga, llore, ¿qué tiene que hacer? ¿hasta dónde nos vamos a ir? y si se va a volver a meter con el mismo café, otra vez yo la recojo con cucharita, yo soy ese, yo soy de ese tipo, yo le diría a mi papá que gracias, infinitas gracias, por enseñarme a no tener esos prejuicios, es que la familia es, no, y no puedo, claro, la familia es importante, la mamá, el papá, pero carajo, de verdad, no van a estar, se van a ir, ¿quiénes son los que te apoyan? o sea, ustedes son amigas, y estoy segura que en el momento en el que estemos mal, hay un mal. Además, ¿sabes qué? yo hace un tiempo estaba muy rayada, porque yo decía, yo hija única, Agatha hija única, yo quiero darle un hermano a Agatha, y un amigo, una vez me dijo, ¿sabe qué? mire, yo no me la llevo bien con mis hermanos, no sale, o sea, no, no importa si Agatha crece sola, o crece con un hermano, fíjese usted, usted creció, en teoría sin hermanos, y tiene unos hermanos, con los que se las lleva súper bien, y a los que ama, y con los que tiene unos vínculos súper fuertes, a veces, de hecho, los vínculos de sangre, ni siquiera te marcan realmente una unión, y un apoyo, y una buena relación, y hay hermanos que se caen pésimo, y en ese momento entendí, bueno, pues Agatha será hija única, y espero que Dios, le dé la posibilidad de tener hermano, no sabemos, no, si, ah, bueno, no sabemos, eso lo sabe solo Dios, pero, no, pero este si sabemos, pero el otro no sabemos, pero, pero en verdad, como que digo, la vida se encarga de poner cada cosa en su lugar, y seguramente a ella, también le va a corresponder tener una amiga que sea su hermana, y un amigo que sea su hermana, va a pasar, total, yo las tengo, yo las tengo, quiero que cuentes un poco ahorita, mami lo de Sofi, mi mejor amiga, como, es como mi hermana, o sea, es como de, bueno, no tengo varias, pero, esa es como actualmente la que siento que más mi hermana, y de la manera que les quiero hacer otra pregunta, yo quiero empezar respondiendo a esta pregunta, de actos de amor con sus amigos, no sé, uno que se les venga a la cabeza, para que lo vayan pensando, pero uno, para que no salgo a la lista, como reciente, o bueno, no sé, que lo tengan en su memoria de, pues pucha, yo ese día dije, que buenos amigos tengo, que buena amiga es, y tal, yo quiero compartir uno que pasó hace poco, que fue muy lindo, porque fue otra amiga, o sea, eso pasó, ya lo cuento, y esa otra amiga me dijo, como, vale, guau, como porque te sorprendes, porque yo se lo contaba, como sorprendida, como de que, ay, qué lindas estas amigas, no sé qué, y ella me decía, no, no te sorprendas, porque es que tú eres demasiado buena amiga, o sea, tú estás pendiente de tus 15 amigas que tienes en este momento, tipo, yo todos los días, ¿cómo estás? no sé qué, posteo, no posteo, ah, bueno, sigue viva, no, no sigue viva, ¿qué le pasó? Literal, y ella me decía, como, no te sorprendas, y yo en ese momento dije, guau, es como cuando uno le llega a una buena pareja, que a veces uno dice, ay, tengo que agradecerlo, y es como, no, es que tú eres tan buena, y eso es tan chimba, que por eso te llegó esta buena pareja, no debes, o sea, es importante agradecerlo, pero también te debes agradecer a ti, me pasó que estaba súper triste, hace poco, hace como dos meses, y una de mis buenas amigas que vive en Los Ángeles, que aparte no es una amiga con la que convivo diario, no es una amiga tan cercana, pero, pero hasta un momento es muy, muy importante siempre, y para mí yo la admiro mucho, como que para mí es una referencia de muchas cosas, porque es más grande, nunca en mi vida la había llamado llorando, o sea, ella sabe que estoy triste a veces, pero nunca como, y yo no sé por qué sea, la llamé a ella, que aparte ya es súper parca, como mi mamá es como, no llore, literal, o sea, no es como la amiga que te dice, ay, sí llora, no, la llamo en un mar de lágrimas, así, y ella como que se quedó muy impactada, y me dijo, no, entonces tienes que ir de Miami, ven a Los Ángeles, y yo le dije, como sí, pero no sé, o sea, como que no tal, que hay que acomodar el horario, mis compromisos, lo que sea, y me dijo, no, no, dame tus nombres, porque aparte es re sugar mama, ¿no? Y me mandó el pasaje a Los Ángeles, y aparte yo le metí a otra amiga, porque ya había hablado con una amiga de ahí, y me la aceptó cuando esta amiga es súper cerrada, o sea, que aparte para su personalidad, es algo que ella no haría, esa fue la primera cosa, la otra cosa fue, una amiga se montó conmigo al avión, a Los Ángeles, me acompañó a las cinco horas de vuelo, yo llorando, y ella como llorando también conmigo, porque esas es de las que llora con uno, después yo le dije, no, ya no quiero estar en Los Ángeles, es que este ambiente es heavy, no sé, no puedo, necesito como algo más latino, vámonos a México, le dije, y está, listo, vámonos, se fue conmigo a México, la amiga de mi mamá, que hay otra amiga, otra amiga que es también hermana, que es Máfeo Barbosa, que fue mi primera amiga cuando llegué a vivir a Bogotá, extrañamente ella es venezolana, que es donde yo vivo, entonces ahora yo soy la que frecuento sus, cuando yo voy por su barrio de Valencia, o sus playas, yo le mando fotos y ella muere de amor, entonces ella fue mi primera amiga en Bogotá, estudiábamos juntas actuación, aunque ella es comunicadora social, y bueno, esa sí vio crecer también a Valeria, porque la conocí desde los siete años, y yo conozco a su hijo mayor desde los dos meses, y hoy en día no, ya tiene 18, y yo literalmente, yo agarré el teléfono y le dije, Máfeo estoy demasiado triste, pasó esto y esto, estoy en el A, pero me quedó a México, por favor reciéme, a propósito, voy como una amiga, ¿la aceptas? Y ella como que, sí a todo, y literalmente me adoptó, y yo le agradecía mucho, porque ella vive con su familia, su esposo, sus hijos, yo le decía, Máfeo es que necesitaba esto, yo no necesitaba como irme de viaje a, no sé, Roma, yo necesitaba como una familia, y bueno, en este momento no podía venir a Colombia, no iba a ver a mi mamá, y fue como que me dio ese abrazo de mamá, con vino, porque aparte me daba vino todos los días, y yo como, no entiendo qué está pasando, estamos borrachando al animal, no, ella era como, salgan, pero hagan algo, qué aburridas, y yo, nosotros no solo queremos ver películas, y ella como, rombé, bueno, entonces, ¿sabes como una anécdota que tengo muy presente, de mis buenas amigas, en este momento, que dije como, wow, qué bueno, es como haber cultivado tanto tiempo la amistad, porque cuando uno las ve crudas, es cuando, y yo que vivo sola, para toda la gente que vive sola, mis amigos se han vuelto, mi, mi, mi seguridad emocional, en demasiados aspectos, mi refugio, entonces, bueno, quiero que cada una, comportarme en tu mi, mamá, yo también, de cada una, no, de algo, pues si se te acorda, sí, bueno, cada una, bueno, Joana, obviamente, lo de, que se fue conmigo un mes a México, acompañarme, mientras yo conseguía, niñera, la amenazó, cuando yo no estaba, le dijo, si usted le llega a hacer la luna, de quién, de quién, y entonces, y la señora, y Lupita, más buena que el pan, por su nombre, se llama Guadalupe, o sea, es una señora, que no hace mal a nadie, ni una rueda, Lupita, así, bueno, Joana se fue un mes conmigo, estuvimos en México, en un pueblo, recorre, aprendió a cambiar pañales, aprendió a cambiar pañales, le tocaba lidiar con Miranda, estuvo todo ese, bueno, eso ya no, eso es algo que no tiene precio, pues, porque lo que es con los hijos, es con los hijos, Dianita tal vez no sabe, pero, o sea, son cosas más chiquitas, pero, una vez que yo venía, y yo no tenía plata, o sea, en el control cambiario, en Venezuela, en ese momento estaba muy fuerte, no tenía como pesos, no tenía dólar, no tenía nada, yo llegaba al aeropuerto, y tenía muy poquita plata, venía a ver a Valeria, por algo, no me acuerdo, y entonces yo le conté, y entonces me dijo, yo te recojo, pero es que Dianita llegó como a las ocho de la mañana, y ella no importa, y yo, o sea, dentro de mí era, que es linda, pero no sabe, o sea, me está ahorrando como cuarenta mil pesos, o sea, en ese momento era como algo, eres una loma, o sea, porque ella es así, ella no dice, entonces yo, me la llevé para la casa, yo no es que, gracias, entonces Dianita me recogió, me llevó a su casa, me dio a desayuno, y después, ya vivió en el centro, me trajo hasta Cedrito, o sea, atravesó toda la ciudad para llevarme, y yo era, si supiera Dianita, me estoy ahorrando a otro, que el desayuno, también el desayunito, te lo robé, ese es un momento, es que yo soy como que, en verdad, son pequeñas cosas que marcan, y bueno, de Juliana ya lo dije, los dos consejos, esos dos consejos, esos dos consejos importantes, que han marcado la historia, yo quiero decirles algo, y es que, me pasó, entender la amistad en la enfermedad, porque, uno está en las buenas, en las malas, sí, pero cuando uno está enfermo, y ve en serio, la muerte, o sea, el año pasado, en abril del 2021, nos enfermamos mi papá, mi hijo y yo de COVID al tiempo, y estábamos todos en la casa enfermos, y empezar a entender, que uno puede contar con la gente, que le pusieran un mensaje, que le dijeran algo, de repente la gente, las amigas, me empezaban a mandar mercado, me dejaban el mercado en la puerta, porque además teníamos tanto miedo, tanta, no sabíamos nada, tanta ignorancia frente a la enfermedad, entonces yo dije ahí, carajo, cuando tú de verdad pierdes, incluso el miedo de contagiarte, el miedo de decir, es que voy, te dejo el mercado, y decía, no, no lleguen, no vengan, nos estamos muriendo literal, o sea, mi papá se murió, yo me hospitalicé dos días, y yo decía, en ese momento dije, pucha, qué importante es la amistad en la enfermedad, y algo que yo podría contar aquí de alguien que esté a mi lado, es de Yogi, porque Yogi ni siquiera me conocía, y me dicen, quiero que cantes en mi matrimonio, o sea, cómo así, o sea, pero ni siquiera sabes quién soy, cómo es esto posible, tú quieres, quieres que sea yo, y entonces ahí llegó la madrina, claro, y yo voy, además, me armó toda una misa, además alternativa, yo dije, no, ese cura nos va a echar, canté Fito Paz, canté Charlie García, canté cualquier cosa, canté un montón de vainas, y entonces yo decía, yo me inventaba toda la misa, y fue muy lindo, porque eso fue como un voto de confianza, triangulado, o sea, soy amiga de Aleja, le gusta lo que hago, me llamas, y después de ahí, hicimos una gran conexión, una bonita amistad, también sé que si tiene problemas, o si la apoya, su emprendimiento, no sé qué, yo me monto la ropa, me hago lo que sea, y es bonito saber que, que se genera ese lazo de confianza, sin ni siquiera, tener un, algo más de referente, que el saber que estamos todas ahí, en las mismas, y eso fue muy bonito, y te gustó esa misa, y tremendo matrimonio, la pasamos sabroso, el divorcio también estuvo chévere, pero, en el divorcio no se cantó, no, pero hemos de vivir, hemos de vivir, ya una serenatica, con unas copas, pero sabes que, hablando del divorcio, yo creo que cuando uno, se está divorciando, está lleno de miedo, y creo que ese es otro, de los momentos, más importantes, para uno, con sus amigos, cuando toma la decisión, de divorciarse, y tiene miedo, está tomando la decisión correcta, o no, cuando no sabe, qué va a pasar, cuando no hay una estabilidad, desde ningún punto de vista, y tus amigos están ahí al lado, y a mí me pasó, desde muchos puntos de vista, algunos de mis amigos, muy cercanos, los de Amé, les dije, me estoy divorciando, y dos, agarraron un avión, y se fueron hasta México, yo en ese momento estaba en México, agarraron un avión, y se fueron hasta México, a darme simplemente un abrazo, esta señorita, estuvo conmigo, yo estaba allá, pues no agarraron, estaba en México, pero estuvo conmigo, todo el tiempo, dándome la mano, y echándome porras, porque yo estaba muy triste, y en un país además, que no era el mío, fue muy duro, y hoy en día, después de, de mi separación, sigo agradeciéndoles, a cada uno, de estos personajes, que aparecieron en mi vida, porque además, han sido las personas, que me han abierto su casa, por ejemplo, para mí, para su hija, en navidades, sabes, como que, cuando yo me separé, se rompieron también, muchos lazos, desde otros puntos de vista, y hoy en día, mis amigos, que son mi familia, son mis compañeros, en las fechas, muy especiales de la vida, con eso que dices, antes de que sigamos, se me ha, o sea, me acordé de un pensamiento, que son esos pensamientos, vagos que uno tiene en la vida, que no, uno nunca los dice, porque son como muy de uno, pero me lo hiciste acordar, que yo, ahorita que vivo sola en Miami, y bueno, estoy soltera, a mentir, pero sí, que tengo una relación, la cuña, y todo, como que yo he tenido pensamientos, de, ah, como, sintiéndome mejor, como, ah, pero verdad que está, ah, no, estoy re bien, sabes, como de pensar, esos lugares, digamos, María Laura es una de mis mejores amigas, para mí, siempre, ella viaja mucho, porque es actriz también, y yo, mana, yo le digo, necesito un abrazo tuyo, ya, como que ya me abrazan, y si, es que hablemos, ok, ya, estoy bien, mi mejor amigo, sí, yo me voy a Bucaramanga, cuando ya estoy, en la mala, siempre, me voy para Bucaramanga, y es como, el lugar donde, energética, y emocionalmente, me puedo cargar, sabes, como que, como que siento que sí, definitivamente, y tenemos que dejar de pensar, que podemos solas, porque claro, tenemos como esas, no, no las voy a molestar, no les voy a decir, no, pucha, nunca se les olvide, que a mí uno está, porque la cabeza es, el peor enemigo, y cuando uno está solo, se inventa películas, y lo que necesita, es un polo a tierra, que le diga exactamente, claro que te puedes separar, porque vas a ser feliz, porque si tú estás feliz, tu hija va a estar feliz, no puedes estar triste, claro que puedes divorciarte, claro que puedes, afrontar lo que sea, o sea, no necesita alguien, que se lo diga, y uno no estar, recibiendo toda la carga, solo, yo soy muy así, y me, ya no más, y también decirle, mira, por ahí no es, te vas a estrellar, pero mi amor, cuando te caigas, mi amor, yo te voy a estar esperando, tú tranquila, Yoyis, continúa en un recuerdo, a ver, tú me has dicho, con Ale, hace mucho tiempo, en el proceso, que estaba buscando trabajo, ¿quién yo? yo, en la alcaldía, ¿te acuerdas? de acá de Bogotá, ¿te acuerdas? ah, que conocí a un señor ahí, exacto, ahí como en la T, y mientras pasaba todo eso, pues obviamente, yo no tenía como los ingresos, pues para seguir, manteniendo como esos gastos, que uno tiene mensual, ¿qué van? los de ustedes son altos, un poco, son altos, ahí donde la ven, la niña genera, yo, me da gasto, Aleja, me pagó el arriendo, ¿te acuerdas? ella me pagó el arriendo, no me voy a llorar, ella me pagó el arriendo, y obviamente, o sea, me lo pagó, y por no me dijo, me lo tenés que pagar, ni me lo pagás en cuotas, no, 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 te doy la plata, me lo pagó, obviamente después de un tiempo, no, cuando ella me lo pagó, yo necesitaba una plata aquí en Colombia, y ella me dijo, novia, ¿cuántos que te debo, te voy a pagar? y fue como el ángel, así cuando le llega, mira, cuando le llega así la plata, que uno no, que uno la necesita, pero que no, así me pasó, y ella me pagó, cuando esto estaba acá. exacto, pero les voy a decir, o sea, es ahí donde, por eso les decía que los vínculos van más allá, de, o sea, de solo una amistad, sino que trascienden como el alma, o sea, como, pues pucha, esos lazos de vida, y ahí, ese es el claro ejemplo, o sea, no solo es emocional, sino también hay cosas económicas, que salen las amigas a, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿only fans? ¿qué hay que hacer? ¿dónde se cago el hueco? exacto, o sea, yo te voy a decir, Juli, o sea, si a mí me llega a pasar algo en ese momento, Juli sale también a mi respaldo, de hecho hace poco, pues, puso un ultimato, y yo dije, ojo, ojo, ojo en la pelada, ojo en la pelada, porque eso sí también lo defendemos aquí, vamos a tener problemas, vamos a tener problemas, lo mismo Dianita, o sea, si a mí Diana me llama, ojo, o algo, me dice, necesito yo, salgo corriendo, hoy mi hija me dijo, tía, ya te mando un juez, estoy saliendo del baño, ya, mándalo ya, me vine con el pelo en Parama, o sea, en serio, o sea, salgo corriendo, si me necesitan, que lindo, ahí lo veo, y Juli, ya, bueno, antes, quiero que contes lo de Sofi, mi mejor amiga, Sofi, te llamo, Sofi, lo de la experiencia que en día, medio confesaste en el podcast, que Sofía, re traicionera, yo no sé de esto, o sea, Sofía ha ocultado información, Sofía llegó al colegio, como un año después de que Valeria ya estaba en el colegio, Valeria estaba en el colegio, y como al año llegó Sofi, ella hicieron click desde el principio, bueno, se hicieron buenas amigas, y la familia de Sofi, como ya también lo hemos comentado aquí, ha sido un gran apoyo para Valeria, cuando estuvo sola en Bogotá, pero cuando yo quedé embarazada de Miranda, y le cuento a Valeria, Valeria lo que me dice es, ay, estabas buscando, y por qué no me dijiste, y yo ya va, mi vida sexual, no tengo por qué contártela, si yo dejo, o sea, yo soy tu mamá, y te amo y te amo, pero no tengo por qué darte una explicación de mi vida sexual, Valeria, bueno, entonces ella le dio muy duro, y empezó ahí a decirme cosas, y se portó, ustedes ya saben que Valeria es celosa, contigo, es que somos únicas, no con los hombres, porque hay que dejar su clave, exacto, conmigo, y entonces, ella se está portando feo, entonces, yo sé que Sofi, es muy buena consejera para ella, y le escribí a Sofi, y Valeria no sabía, se enteró hace días que estaba aquí, y entonces yo le conté todo, y ella me dio la razón a mí, gracias Sofi, y me apoyó, y la guió un poco a que saliera de ese, desde su amistad, pero hablando conmigo, o sea, yo fui la que le pedí ayuda a Sofi, como esa hermana que de pronto hubiera podido tener, y tú tienes mucho eso, hace poco también teníamos una amiga en común, como triste, con su bebé, se estaba separando, no sé qué, ¿qué hacemos? Aleja, ¿qué hacemos? y yo, lo que tú digas, es que sí, es que sí, tú que estuviste, ¿en qué está? y yo cuento las cosas, a mí me gusta sentarme a hablar por teléfono, o vernos físicamente para contar las cosas, a mí me cuesta, el chisme presencial, el chisme de mensaje me cuesta, entonces siempre llama, bueno, ¿en qué anda? también, está como muy contentica, tan chévere eso, ¿no? pero además uno ya la lee, ya la sé, ya la sé, uno pone el emoticón y uno ya sabe, ya sabe, ya ve el emoticón, yo tengo los emoticones, yo tengo los emoticones, o pone cualquier cosa en la foto, porque las cosas deben cambiar, cualquier vaina, y yo, ay, ¿qué le pasó? tenemos la reina del meme aquí, a la reina del meme, sí, total, de la empanada, de la empanada y del meme, la cerveza, la empanada y la chismecha, esto me lo mandó un amigo hace poco, que me, o sea, hombre, y en verdad no es tan amigo, pero me dio este orden de cosas, me pareció muy gracioso, que él decía, me dijo a mí, no, es que, ah, es que has puesto muchas frases, y estás como más sexy, porque las vidas siempre se ponen más lindas, cuando termina, usted terminó con su novio, y yo, yo te dije lo mismo, o sea, estás viviendo, te veo sospechosa, pero es que me sorprendió, fue de mi amigo hombre, que aparte tampoco, es que sea mi parcero, o sea, es como un conocido ché, no, enemigo, no, 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 y me dio así como, me pareció, no, es que, y me dio como la receta, ¿sabes? como no, cuando le deja poner las frases, viaja, se pone más hot, así está como glow, eso es que terminó, se corta el pelo, o sea, lo que raro es, o sea, pero aquí uno cuadrado, se pone maluco, no, yo digo que con las relaciones, cuando ya no son la relación, porque yo tengo muchas relaciones, de muchos amigos, que se ponen más lindas y todo, y yo en relaciones, me he puesto también en etapas muy lindas, pero, mire, mire, como la tiene la March, ella tiene los cachetes colorados, y no tiene rubor, no tiene ni polvo, si es, como si tiene unos polvos, pero yo siento que con las relaciones, cuando ya no son ese lugar positivo, uno, y el hombre también a lo mejor, como le haces, no importa el sexo, se descuida, no, y estás como tan, en esa nube negra, apagada, uy sí, eso te puede pasar, no son unas relaciones, muchas cosas, pero es que el problema de las relaciones, es que consume tu día a día, porque la persona con la que, tiene relaciones sexuales, estás todos los días, habla, o sea, es como demasiada energía, energía compartida, o sea, se convierte en una sola energía, entonces no es como, a un amigo que vi dos horas, y ya no lo vuelvo a ver en tres días, quería hablarles, hablamos de lo lindo, y creo que también existe algo, que no está tan, verbalizado, y es como el despecho de amigos, yo siento que yo he tenido full, imagino que ustedes también, eso es heavy, sobre todo para personas, que creo que estamos, como nosotras que estamos, en el mismo canal, de wow, la mixta es tan importante, como, como les ha ido con, con, con rupturas, amistad, a mí, si quieren empiezo yo, para que vayan pensando ahí, a mí me pasó, con una de mis primeras buenas amigas, cuando me mudé a Estados Unidos, no voy a decir nombres, pero así, sí, súper así, que también la familia, era como que súper cercana a mí, yo la amada, la idealizada, porque a mí me pasa, que yo idealizo mucho, las familias, cuando, como no tuve como ese núcleo, tan, tan, tan típico, tan tradicional, cuando encuentro uno, que me gusta, yo soy como, wow, son perfectos, en verdad, no, y me pasó así, que pues los papás eran divinos, tenía hermanos, ella conmigo, eso sí, y eso siempre estaré súper agradecida, me abrió como muchas puertas en Estados Unidos, me ayudó, o sea, creo que en verdad, ya le nació mucho en ese momento, y fue muy buena amiga, o sea, lo impresionante es que era muy buena amiga, yo también pues creo que fue muy buena amiga, y pasaron como una serie de cosas exteriores a nosotras, y fue como que, de repente un día me la andé y me había bloqueado de todo, nunca más me dirigió la palabra, ¿y por qué? Al tiempo me enteré de una historia superadora que no vale contarla, que no venía como desde ella, sino como desde otro lado, y perdí, digamos, esa amistad, sin ni siquiera como tener la oportunidad de discutirlo, ¿no? Duele un montón. Y fue como algo que ya ahorita, en serio me vale tres pepinos, pero en ese momento yo lloraba, yo llamaba a nuestra guía espiritual y le decía, ¿pero qué hice? Porque me doliera como no saber, o sea, que yo digo, bueno, si la cagué, y esa persona no quiere ser mi amiga, lo acepto, y bueno, ya uno la caga y se va, pero como, eso es algo que a mí personalmente no, me duele mucho cuando la gente te abandona, que yo sé que nadie te abandona, pero como, como que yo creo que si ustedes tienen un amigo, en una relación, y en una amistad, un día, hey, es súper válido que ya no quieras ser amigo de esta persona, que ya sientas que no te sume, y es normal, pero tener el valor de por lo menos decirlo, siento que es algo que, por lo menos en ese momento uno no va a poder agradecer. el ghosting en la amistad, qué hueso. Sí, que esas amigas que nunca te volvieron a contestar, que te dejaron de dar likes, ahorita que vemos en una red de las redes sociales. Hay que hacer un segundo programa. Sí, de todo eso, el ghosting en la amistad, es súper heavy, y eso es algo que a mí como que, wow, me dolió mucho, entonces ahora no sé. A mí me ha pasado, y he tenido dos tusas en mi vida, que ya soy grande, ya puedo ser dos veces tu mamá, en donde efectivamente es muy raro, porque uno cree que tiene la confianza suficiente para hablar, pero de repente llega otra persona, porque además ni siquiera es uno, es un chisme, es, ay, si supiste que, pero por qué no me enfrentas, por qué no me dijiste, me demoré en recuperar una gran amiga, que es mi amiga del alma, que es Verónica Orozco, por un chisme, y no me habló en ocho años, o cinco años, no sé, y le dije, oye, ¿qué pasó? Y yo la llamaba, la llamaba, la llamaba, la llamaba, esto ya hemos hablado mucho, por eso digo el nombre, pero entonces, ¿qué pasó? No pasó esto, y le dije, pero cómo no me dices en ese momento a mí, que soy tu amiga, nos hubiéramos agarrado de los pelos, o por lo menos hubiéramos puesto las cartas sobre la mesa, hubiéramos aclarado esto, pero cinco años después, o sea, qué dolor tan berraco, ya, listo, eso no va a volver a pasar, y hace poco también tuve, tal vez a veces uno toma decisiones mal, porque uno cree que hace un bien, y resulta que hace un mal, yo tomé una mala decisión, pensé que había tomado la mejor decisión, y esa decisión afectó tanto a esta persona, que ella decidió romper todos los lazos conmigo, y yo le traté de explicar de mil maneras, oye, no fue una mala intención, realmente lo pensé de esta manera, y perdí una amiga que está enranchada en un radicalismo, que yo dije, también hay que respetar, porque definitivamente si hay cosas que se fracturan, y tú ya sientes desde tu interior que no hay como pegarlas otra vez, pues hombre, hay que retirarse, duele, llevo entusada, creo que también sigo enferma de eso, entusada de amiga, y digo, la respeto, ya lo intenté por todos los lados, y si realmente ella dice que eso no estuvo bien, pues hombre, no estuvo bien, estará para recapacitar yo, y para entenderlo, pero duele mucho, duele mucho porque son tu día a día, tu hermana, exacto, o sea, carajo, si no me dices alguna cosa, voy a buscarte a Venezuela, pero también, también hay que aprender, lo voy a hacer para ver si van, porque la única que ha ido es esta, la única que va a decir, tengo un problema muy grave, necesito que vengan, a ver si llegan todas, carajo, y uno no es perfecto, no somos perfectas, por eso es bueno que también le digan a uno lo que está haciendo mal, ayer me pasó, que me contaron como un chisme, una vaina, o sea, como que una amiga tal, y esta cosa solo la sabían tres, dos personas, entre una amiga que podía cuidar con ella, bueno, un drama ahí, y yo la llamo, y le digo, súper bien, yo le digo como, bebé, o sea, mira, prefiero salir, lo único que te pido, es que me digas, si tú fuiste la que se le salió, porque yo sé que, o sea, si se te salió, lo acepto, no me importa, y ella me dijo, no, te lo juro, marica, que no, entonces ahí hay otra cosa, yo confío en mi amiga, hasta yo no tenía una prueba de que yo la grabaron diciendo eso, o sea, es como una relación, yo tengo que confiar en mi amiga, porque yo que gano, como diciendo, es que, porque podría pesar, no, es que esta persona la conoce, entonces estoy segura que fue ella, y me va a ser radical en eso, creo que también, algo para que una amistad sea verdadera, es la confianza, y es yo poder agarrar el teléfono, decirle, amiga, dime si tú le dijiste a ella, no, te lo juro, me lo juro por su papá, que es como por lo que más jura, listo, yo te voy a creer, porque es que, no, tampoco puedo ponerme a una guerra, no se puede hacer nada, yo, vos has tenido tu satiamistad, tu satiamistad, ay, yo, yo, yo tuve una muy dura, y tú la sabes, yo tenía un amigo, al que amaba profundamente, como si fuera, uno de mis hermanos, y, lo quería tanto, y era tan importante en mi vida, que cuando yo me iba a casar, le dije a él, bueno, mire, yo ya escogí estos vestidos, escoja, con cuál me caso, me caso con este, o me caso con este, y él escogió, o sea, era una persona tan importante en mi vida, que él escogió mi vestido de matrimonio, y el día que yo me casé, no fue a mi matrimonio, y nunca supe qué pasó, nunca supe, pero estaba bien, no le pasó nada, estaba enamorada de ti, me dio una excusa muy tonta, la voy a mi mejor amiga, me dio una excusa muy tonta, porque además, me dijo como, no, es que voy a tener que grabar hasta tarde, no sé qué, y él estaba trabajando en la productora de una amiga mía, y yo la llamé, y le dije, no puede ser tan rata, de no dejarlo salir a mi matrimonio, y ella, como así, si él, no te ha llamado hoy, a las dos de la tarde en grabación, y yo, con un hueco en el corazón, y después, no, nunca supe, y después, pues obviamente para mí eso fue, muy doloroso, yo no entendí nunca qué pasó, y después de muchos años nos encontramos, y él solamente, él nunca me dio una explicación, solamente me abrazó y me dijo, perdóneme, y le dije, lo perdón al corazón, pero pues, el tiempo ya pasó, y pues en realidad nunca entendí, y seguiste siendo amiga, o ahí se rompió algo, se rompió todo, la verdad es que, pues nos vemos en la calle, y normalmente nos saludamos, y me parece divino que le vaya bien en su vida, y cuando sé cosas de él, me alegro genuinamente por lo que le pasa, pero, pero pues se rompió, se rompió un lazo muy fuerte. No, yo sí le tengo pánico, a tener ese tipo de situaciones, de hecho hace poco, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y pues si va a ser boba, bonita, pero voy, y trato de resolver aquí, trato de resolver allá, y bueno, ellas saben. Esta mañana cuando me levanté le dije eso, ay tan bonita, ay tan bobita. Claro, no te gusta el conflicto, y lo arreglas como sea. trato, trato todo el tiempo, trato todo el tiempo, y me quedo callada, y me quedo callada, y me quedo callada, y hace unos años, alguien con una persona que quiero mucho, empecé a hacer como ciertos negocios, de un emprendimiento, y por falta de claridad, pero no por la otra persona, sino por mí, por miedo, como, aprender a separar como la relación de amigas, y la relación laboral, por no buscar esa claridad, pues esa relación, digamos, no terminó de la mejor forma, lo podría decir claramente hoy, que ni siquiera por mí, es más por ella, porque traté de todas las formas de suavizar la situación, hasta las últimas, pero pues no todo el mundo tiene como el mismo carácter, eso es lo que sí te nota carácter, ojo, pero sí trato de ser muy suave como con ese tipo de situaciones, porque les tengo pánico a perder a mis amigas, o sea, a perder mis vínculos afectivos, porque es que los cuido extremadamente, de una forma que me duele, o sea, que me duele perderlas, entonces, digamos que a raíz de esa situación, aprendí como a diferenciar, eso espero, los temas laborales, con los temas de amistad, está aprendiendo, está aprendiendo todavía, pero lentamente, con mayor de claridad, y obviamente a mi entorno lo cuido demasiado, entonces. A mí me pasó también, a mí también me pasó también, cuando recién llegaba aquí a Bogotá, con una amiga que hice, ella estaba más posicionada, ya era actriz, y mientras yo estudiaba, y hacía comerciales, y hacía casting, era mi mejor amiga, realmente, pues se comportaba de una manera muy genuina, y que yo le creí ciegamente, estando sola aquí, que fue como un lazo tan importante, le creí todo, no sé si era verdad o no, pero cuando yo empecé a, cuando me gané el casting, ya no le gustó tanto, porque era un casting que ella ya había hecho, después, diferentes momentos así. es un temazo, la envidio entre las amigas, qué onda. Ajá, horrible. Cambio nosotras. No, nosotras que nos pararon, ya le dijeron, ya le dijeron, ya, 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 Juliana es como, diga que la, que la llamen ya, porque mañana hay casting. Y entonces, cuando teníamos un casting, y, y yo, nos pedimos un permiso, donde estábamos trabajando juntas, pedimos un permiso, y yo me fui para el casting, y ella no le dieron el permiso, que tenía otras escenas. Cuando yo llego al casting, le digo, quédate tranquila, que aquí esto está tan lento, o sea, no te preocupes, no sé qué, pero ella ya había dicho, y gritado en toda la grabación, que yo había hecho, que a ella no le dieran permiso, para ir a hacer el casting, cuando ella me contestó todo eso, yo no hacía, o sea, tenía que entrar al casting, y yo no paraba de llorar, y llorar, y llorar, y llorar, bueno, me sé qué, hice mi casting, y, ¿quedaste? No, cuando llegué, ¿y ella? Tampoco, cuando llegué, cuando llegué, yo al retorne del permiso, que me habían dado para ver la grabación, con todo el equipo, me miraban así, como esta es la mala amiga, que no, que jodió a la otra, fue muy fuerte, ok, eso iba a decir, si tienes un concepto, ya lo hablamos, ya lo discutimos, ya peleamos lo que sea, pero oye, no es necesario, estar indisponiendo al resto de las personas, porque yo quiero que tú me, Juli, yo quiero que si a ti alguien te dice, esa es una mamá, lo que sea, porque seguramente he hecho cagadas, pero yo quiero que tú me conozcas, y que desde cero me digas, yo pude haber cometido un error, en algún momento de mi vida, era más inmadura, más chiquita, que se yo, pero yo quiero que me conozcan desde cero, y tú tengas esa concepción de mí, porque si no, es muy jodido, que te esté juzgando todo el mundo, y ni siquiera se te arrimen, o sea, uno dice, carajo, no, muy mal eso, bueno, me pasó eso, bueno, después ya, hay otra actriz, hay una actriz ahí, que dijo, ya, déjenla de mirar así, o sea, ay divina, sí, fue como así, ya, déjenla en paso, y después con el tiempo, nosotras dos medio hablamos, pero obviamente yo estaba muy fracturado, y bueno, hoy en día, sé que está muy bien, tiene muchas cosas hermosas en su vida, su familia, hay que alegrarse, y eso es así, como que eso también, hay ciclos que hay, uno tiene que cerrar ciclos en la vida, hay gente que no, que no te conviene para siempre en tu vida, hay gente que, incluso muy cercana, que te hace daño, y poner límites, está, está bien, y sin culpa, y sin nada, a veces no es fácil con esos amores que uno tiene, ponerle la tranca, pero, pero a veces toca, y desde lejos, simplemente, rezar, porque a esa persona le vaya bien, y ya está, bueno, una pregunta, ¡epa! ¿cómo saber, cómo saber, qué amistades vale la pena luchar para recuperar? ah, para recuperar, digamos, Dianita, que ya lo, ya lo vivió, pues mira, yo, yo, sentía, bueno, digamos con Vero, ay, porque además Vero tiene una cosa que es muy linda, Carolina Cuervo es muy amiga de Verónica, y Carolina escribió una obra que se llama Veneno, Veneno se trata sobre la envidia, y son unas amigas, que es así, la obra consiste en que, ay, te salió ese casting, qué nota, pero le hablan al público, uy, porque no me salió a mí, qué ira, pero ahí está, entonces es como, todo ese, todo ese trascender, y Verónica es una mujer que no siente envidia, entonces Carolina vive furiosa, ¿por qué no? es increíble que no te envidia nada, entonces ella dice, no, no me envidia nada, Verónica es un ser humano muy particular, y yo, sí, es una cosa, y todos los días empecé a practicar eso, yo, ¿por qué tengo que sentir, o sea, si te va bien, porque me da como cosita, ay, pero es que es muy difícil, pero hay que regañar, si siempre pienso en Verónica, Verónica no siente envidia, yo, tengo que ser como Verónica, entonces recuperar a alguien, digamos que uno va hasta donde el respeto se lo permite, porque tú puedes decir de mil maneras, ser respetuosa, caminarle, pero si hay un momento en el que ya, la respuesta del otro lado, te, te inhabilita como ser humano, te irrespeta, te hace sentir indigno, te hace sentir mal, dice uno, carajo, esto no tiene para dónde, porque si hay una voluntad, inmediatamente se nota, la voluntad de la reconciliación, como en el diálogo, tanto que le pasa a este país, si hay una voluntad de diálogo, existe, y hay dos partes, pero cuando no hay una voluntad, y cuando uno insiste, el orgullo, no dice carajo, pero yo creo que la voluntad y el amor son súper importantes, uno discute con sus hijos, uno discute con sus papás, con su pareja, con su mejor amigo, no sé, discutir está bien, pero intentar siempre solucionar, y tener la disposición para arreglar las cosas, yo creo que eso, eso es lo más importante, yo creo que a veces, de pronto, lo que a mí me pasó, yo sentí que para esa persona no fue importante, y jamás, esa persona tuvo la disposición de decirme, oiga, quiero explicarle por qué el día de su matrimonio no la acompañé, y debió ser lo primero, y seguramente yo hubiera podido decir, pues sí, qué cagada que no haya ido, estúpido, pero todo bien, no pasa nada, trato de entenderlo, pero si no hay disposición, y no hay suficiente cariño, y no hay interés, pues chao, no hay nada que hacer, ya está. Yo quiero también, que no se nos vaya a olvidar, tenemos unos videitos especiales ahí, ay coño, porque para los que ya, para ustedes que nos han seguido durante los episodios anteriores, Valeria tuvo una época en la que estuvo a punto de enloquecerse, mentira, Valeria tuvo una época difícil que fue el divorcio, mi divorcio, y en ese momento yo estaba grabando Doña Bárbara, cuando estaba grabando Doña Bárbara, fue como ya, también les comenté, fue como una terapia mía, una sanación, y ahí habían dos, dos, hubo dos amigas, que se convirtieron en las tías, y ahí nos mandaron unos mensajitos, porque ellas no están, ellas no están en Bogotá. Mi Vale, mi Ale, mi hermanita Bella, ya son muchos años caminando juntas, aprendiendo, yo llegué a la vida de Vale, cuando ella tenía 11 años, la conocí cuando tenía 11 años, estaba en plena adolescencia, a pruebas, a pruebas que tuvieron que superar juntas, Aleja y Vale, etapas complejas de la vida, muy, muy complejas, anécdotas así que yo me acuerde, estábamos grabando Doña Bárbara, Aleja y yo, estábamos en Doña Bárbara, y nosotros teníamos que viajar fuera de Bogotá, Onda, La Vega, y Valeria le daba escarbadera y pujo, ese es un dicho caleño, escarbadera y pujo le daba, la llamaba 10 mil veces al día, ¿dónde estás? ¿por qué? ¿a qué hora vienes? y lloraba, y le hacía unos shows a la pobre Aleja, porque no quería tenerla lejos, no sé, no sé cuál era el miedo que ella sentía, pero Aleja siempre ha sido una mamá que está, que está presente, desde así no esté ahí pegada, siempre está el teléfono, siempre está, estaba pendiente de ella, entonces pues ella en su momento de adolescencia, en sus cambios, le daba esta angustia, o sea le daba una angustia terrible, y llamaba muchas veces a Aleja, tanto que Aleja se desesperaba y decía, decime yo qué hago, si no trabajo, entonces quién paga el colegio, y todo en la clase de baile, en la clase de teatro, difícil, y en una de esas, me acuerdo tanto, que Valeria se escapó de la casa, se voló, Aleja, o sea, para Aleja eso fue terrible, Aleja la buscó, la buscó con la policía, por allá la encontraron cerca a la casa, creo que no le abrieron la puerta de la portería, y por eso no se pudo esconder, pero la encontró, pero la angustia, los momentos de angustia que vivió ella, tanto recuerdo que estuvo enferma, el otro día teníamos que grabar, y me dio neumonía somática, fue cronquitis, o neumonía, o neumonía, es que no podía ser perfecta, ok, una de origen respiratorio, estuvo muy enfermita, la angustia que sintió, que la niña se la hubieran podido, llevar en un carro, y nunca jamás verla, yo creo que esos momentos, fueron muy angustiantes, cuando nos contó, yo me acuerdo tanto que, que todas la verdad, lloramos, el saber que, una niña tan bonita, de 11 años solita en la calle, la pueden subir a un carro, y nunca jamás la volvemos a ver, o sea, esos momentos fueron muy, muy, muy duros, Adriana divina, no la veo hace años, está viviendo en Barranquilla, no, tan bella, porque como ella está con su, con su festival de sanación, yoga, y todo eso, lo hacen en Tairona, entonces por todo le queda mejor ahí, ahí está la señora Mimi, está horrorosa, ¿qué tal esa guapería? Hola, ¿cómo están? Yo soy Mimi Morales, y quería contarles una anécdota, que tuve con Aleja, y con Valeria, nada más está hablando, super mexicano, Aleja y yo somos, amigas, desde que hicimos un video, con Carlos Vives, hace muchísimo tiempo, y hermanas, desde que hicimos Doña Bárbara, y bueno, estábamos una noche, estábamos conviviendo, todos nosotros, de Doña Bárbara, y de repente, recibimos una llamada, donde la mamá de Aleja, nos decía, que Valeria se había escapado, de la casa, de noche, en pijama, y en Bogotá, entonces obviamente, la alarma, salimos en el coche a buscarla, y la encontramos, Aleja estaba en un momento, en el que no sabía si matarla, o si besarla, porque estaba bien, y no sabía qué decir, estaba muda, así que yo, como su tía, que soy, asumí la responsabilidad, de regañarla, y de guiarla, para que nunca más en su vida, volviera a hacer algo parecido, y entonces, cuando ya teníamos, al apoyito en fuga, en el coche, porque desde esa noche negra, le pusimos así, apoyito en fuga, hasta el día de hoy, yo empecé, a hablarle, y me fui emocionando, emocionando, y ya el regaño pasó, por violadores, raptores, ladrones de órganos, etc., entonces, la apoyito en fuga, estaba aterrada, así de, la lágrima, y pues, la mamá, Ale, ya se voltea, y me dice, amiga, amiga, yo creo, que ya entendió, yo creo que, eso fue como el otro día, sí, ya entendió, y que quiero que sepan, que las amo, las adoro, el apoyito, ha crecido, ya podríamos decir, que es una gallina, pero para nosotras, siempre va a ser, un apoyito, ya es toda una mujer, ya, va detrás de sus sueños, y bueno, todas estamos muy contentas con ella, la verdad, bueno, que sepan que las amo, las adoro, y siempre están en mi corazón. Esa mujer tan divina, y tan guapa, la quiero de amiga, ¿me la presentas? La presentamos. Qué belleza de mujer. Qué voleteada. Qué voleteada. Hay una cosa que Adriana, ahí se comportó muy bien, porque Adriana, lo que me decía también, era, es que, lo hubieras dejado, que se la llevaran, que la agarraran la policía, se la llevaran para el CAI, la tuvieran ahí, la dejamos una noche, para que aprenda, ahí a Adriana, lo que pasa es que Adriana, Adriana tenía una transición, ahora es un ser de luz, muy elevado. Además, me muero de riesgo, porque uno de mamá, si la va a dejar, bueno, lléresela, no, pero es que uno con esa ira, que le da, es alguien que no tiene hijos, no tiene hijos. en ese momento no, entonces, bueno, esas son amigas, que fueron, son tías, han sido, han compartido, todas, han sido apoyo, en diferentes momentos, de la vida de Valeria, les agradezco. Siempre, vale, vale, mami también. Yo me acuerdo de Valeria, chiquitica, 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 tendría, unos seis o siete años, y uno le decía, Valen. Ah, no sé, más grande, ojalá tuviera seis, tenía como diez. Bueno, como, cinco, ocho, diez, de ocho a diez. Y yo decía, Valen, ¿y tú qué quieres ser de grande? Taraqueta. Ay, Dios mío. Taraqueta, y yo, ¿pero por qué quieres ser traqueta? Porque yo quiero plata, 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 plata. Y yo no podía, de la risa. Es culpa de nuestro país, de Ani, de todas esas novelas, uno, las muñecas de la mafia, uno crece, pues, viendo que eso en la mafia, eso le va bien a la gente. Y yo como que siempre he sido. Con gente que estaba, acabamos de conocer, con Jerry, Dios mío. Y él era muerto la risa, como así, sí, ganado, plata, plata, yo no y todo. No, porque a mí, a mí siempre me ha gustado la plata, pues, yo siento que eso. Porque la plata tiene lo suyo, la prosperidad, la abundancia. Obviamente no se tona algo. Obteniéndola de buena forma, Valeria González Sandoval. Yo sé, yo sé, pero obviamente mi ser infante, como que de pronto yo veía las novelas, y veía que mi tío en ese momento tenía ganadero, o sea, la ganadera y hacía plata. Entonces yo, uy, no, yo iba a ser la primera ganadera, nada, o sea, yo me iba a remuñecar la mafia. Y se la reunió, fue el ganado, se la reunió el ganado. Antes de que esto se acabe, que ya se va a acabar, yo les quiero decir algo. Agradezco este espacio, uno, porque uno se da cuenta que de verdad a veces se aleja y no debe hacerlo. Hay que seguir cultivándolo, hay que seguir apretando, apretando más ese abracito, y les agradezco de verdad, porque a veces uno como que se sumerge en su trabajo, en sus cosas, en su realidad, en lo que necesita, y hay que seguir cultivando esto, porque ya estamos desde salida, y o sea, esto se va, vuela, nos dejan solas. ¿Sabes qué siento yo además? Que muchas veces uno hace las cosas genuinamente y de corazón, y no se da cuenta esa semillita y ese mochito que sembró, y que dejó en el corazón de los demás. Por eso yo creo que es tan importante hacer las cosas con amor, ¡te amamos! Yo creo, y otra cosa que quería decir, que he aprendido yo ahorita a mis 25 años en la amistad, que se los quiero compartir, porque lo hablo con mis amigas, es como, lo bonito de la amistad, a diferencia de las parejas, incluso la familia, es que uno aprende mucho a aceptar la gente tal y como es. Como que recientemente yo hablaba eso con una de mis amigas, como guau, porque en una relación amorosa uno no será como con los amigos, sino con los amigos para comunicar, piensa, un ojo de pucha, pero que le vaya a gustar, uno trata como de que esa persona siempre se sienta bien, muchas veces en las relaciones uno pasa esa frontera, y ya a veces se vuelve injusto, o quieres que la persona sea como tú quieres, la amistad tiene eso que es muy lindo, yo siento que yo he aprendido en mis amistades adultas, como que yo tengo amigas que nunca, que son como mi mamá, que nunca van a decir que están mal, que necesitan algo, yo no las puedo cambiar, yo sé que yo como las amo y las quiero en mi vida, Nina es una de ellas, yo soy la que le digo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Nina no me das llamada, dime, le ha pasado mil cosas, no me dice, yo asumo mi responsabilidad, porque la amo y la quiero en mi vida, de cuidarla, hay otras amigas que... La Valentina, nos acabamos de entrar, una amiga sube enferma, hablé con ella la semana pasada, se enfermó, la vió durísimo, y nos acabamos de enterar. Por eso, y entonces ahí es cuando decíamos eso, y que estuvo súper mal aparte, no fue que haya una gripita, aparte de eso, también a entender las amigas, como sus personalidades, y sus naturalezas, que son hermosas, y que a veces te van a molestar, porque cuando convives mucho, te van a hacer como, ¿por qué? Porque yo eso sí, pero yo siento que eso es lo hermoso de la amistad, y es como aprender a... Por ejemplo, yo tengo una amiga que es súper complicada, en demasiadas cosas, como en su comunicación, en cómo se le dicen, en que se entera, que si no, no le contó, que si no, la invitó y no llega, o sea, súper complicada, pero yo la amo, yo la quiero en mi vida, con sus nubes, y con cosas que yo no comparto, la quiero en mi vida, la aprendo a tratar, o sea, tengo dos opciones, o harle su amiga, o amarla como es. O sea, míranos a nosotras, no podemos ser más distintas, todas somos absolutamente distintas, pero nos amamos como somos, y nos aceptamos como somos, y estamos ahí, las unas para las otras, sin importar absolutamente nada, así yo la regañe todos los días, o así... También me regañan. Yo siempre, yo también, yo soy típica que tengo dos amigas que regaño todo el día, porque soy como, ¿por qué? Pero ellas siempre te agradecen como, wow, gracias por ser ese grado de conciencia en mi vida. Ayer leímos una frase de un psicólogo que yo sí que me gusta mucho, que decía eso como, gracias a todos los amigos, con los que, cuando no he tenido nada, he podido salir a reírme y ser yo misma. Yo creo que lo más bonito de la amistad, con lo que me gustaría cerrar el episodio, es lo más lindo de la amistad, es que tú eres tú. Como que, y ahí es cuando yo creo que tú te das cuenta, si vale la pena salvar una amistad, porque dices, no, es que yo con esta persona soy yo, ya cuando tú empiezas a cambiar, no, no va a decir, no, es que esta persona no está haciendo, me da miedo, le tengo miedo, no le quiero decir, sí, yo por ejemplo, tengo, vine a un colegio re hippie, gente alternativa, estuve en Missy, que era gente re gomela, y tengo amigos súper diferentes, y con todos, yo soy yo, y tipo, para los gomelos, es como, uy, Valeria, toda ñera, con los, con los alternos, uy, Valeria Lagomela, y me encanta, y es cuando yo, wow, esa diversidad, también, qué lindo, sí, no sé si alguien más quiere decir algo, pero, no, pero, bueno, Kefe tiene pregunta, o intervención, yo viendo una amistad de tantos años, y tan bonita entre ustedes, quisiera que, antes de cerrar el capítulo, dijeran, en menos de 10 segundos, en 15 segundos, 10 segundos, cada una, que le agradece, en acto de gratitud, hacia su amistad, uy, pero, ¿qué es eso? ¿y si no va a poder hablar? Curísimo. O sea, yo estoy cada sentimiento, yo se llevo con la luz, así es. Así es. Yo voy a poder que, ajá, o sea, cada una, bueno, mamá, tú no. La mamá tiene que agradecer, se nos acaba el tiempo, déjeme el cronómetro. A Juli, hogar, no se va a decir palabras, ah, la vamos a decir, una familia, una palabra, hogar, guía espiritual, dice Dios, lealtad. Ay, pero, ¿qué es esto? Inspiración. Ay, te amo. No, yo no, así es porque yo voy a llorar, y yo dije que hoy no iba a llorar, así que sigan. ¿No, verdad? ¿Cómo de amiga? Sí. Bueno, es que, ajá, mamá, yo también soy tu amiga, ¿o qué? Más o menos. Inspiración. Lo eres. es, es una palabra muy difícil, es una admiración y un, 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 no, es como un gracias a la vida que me puso, que te puso en mi camino. Ay, no, pero, no, era una palabra. Es este programa, señores. Pero una, una, una. Ella es mi novia, es mi mujer, es mi mujer, ya la gente sabe que es mi novia, y eso es la palabra que resume todo. Esta es la santandereana más verraque que yo he conocido, que amo, entre todos los sentidos, a veces le huyo, a veces quiero apachicharla solamente. Ella es mi Galvis. No, 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 no. Beso. No, hágale, hágale Galvis, no, yo, yo, yo no puedo hablar. Entrega. Es de esas, es de esas personas que, que entrega su vida por encima de cualquier cosa. Tu inspiración en Ana. O sea, no sabes cómo te amo, cómo te admiro por todo lo que estás haciendo. Eres una, una berraca y una tesa de verdad. Nos hace sentir a todas muy orgullosas, muy, muy orgullosas. Ay, corazón. Yo no sé. Corazón, corazón, corazón. Ay, mamacita. Ay, la bobita, es de combo. Te amo. Yo también. Gracias por estar siempre. Lo sabes. Familia. Tú o yo. Tú, dale. Bueno, vale es como, es la hija que no tuve, o sea, es mi hija. O sea, la extensión, de Alejandra es vale. Voy a llorar. Llora bebé, para eso estamos. 27 segundos. es amor. O sea, es amor, amor, amor. Aleja, pues es como mi alma gemela, no hay nada que hacer. Y Juli, aparte de mi amor, es mi polvo a tierra. O sea, ya coge y me traque, hija de puta, coge y ting, Toca regañarlas a todas. Sí. Miren, yo les voy a decir, a Juli, con Juli no hemos compartido mucho, pero si hay algo que yo agradezco, es que le abran a uno la puerta de su casa, con toda la confianza, y lo dejen hacer, lo que sea, y lo alimenten, y lo quieran. Y eso hiciste alguna vez, abriste las puertas de tu casa, sin preguntar, porque Aleja dijo, va a venir Diana, y fuiste muy amorosa, y ya no hubo nada más que decir. Aleja, o sea, es que aquí el diccionario no me va a alcanzar, tú eres un ser humano demasiado bonito, y a veces yo molesto, porque uno dice, ay, estamos en la comunidad del mutuologio, tan linda, tan linda, algo malo de tener. Alejandra es demasiado buena, y uno, por eso tienes la familia que tienes, por eso tienes las hijas que tienes, por eso tienes lo que tienes, eres un ser humano muy especial, y ojalá, quisiera que nunca te pasara nada malo. Yo sé que en la vida le pasan a uno cosas malas, y es inevitable, pero ojalá no te pase nada malo, porque eres tan buena, que no mereces nada malo, mereces todo lo bonito. Tú eres una valiente y una berraca, yo desde que te conozco también por Aleja, veo que haces lo que sea por salir adelante, lo que sea, te llevas tu emprendimiento al hombro, lo llevas en una maleta, donde sea, o sea, yo digo, esta mujer no para, es una mamacita, es una hembra, no se cae, y estás en busca del amor, y del amor perfecto, y te va a llegar, no lo dudes, no lo dudes que va a llegar, porque te lo mereces, y tú chiquitica, no, o sea, eres, cuando yo te vi por primera vez haciendo todo lo que estabas haciendo, ya en las redes como otra vez, y yo decía, pero le dije a tu mamá, estás alejas, esto que está pasando acá, o sea, tengo 100 años, y eres una niña innovadora, eres una niña que ha impuesto tendencia, que es tan difícil, que te conocemos ya, como una niña que además patrocinan, o sea, como que, pero como así, wow, o sea, eres un orgullo, y lo han dicho todas, eres inspiración, y eres un orgullo, porque verte crecer, y verte hacer esto, y reunirnos acá, mamacita, vas para arriba, y ojalá no nos olvides cuando seas muy famosa, ¿no? que nos lleve para Hollywood, nuestra casa de Malibu, casa de Malibu, sí, vamos para la playa, y yo le dije a mi mamá, cómo quería la casa de Malibu, con la cocina y todo, y es que la tengo, la tengo, la tengo visualizada, y gracias por vincularme a este grupo, porque de verdad, y lo que yo creo que, pues se nota en este combo, es que somos viejas berracas, echadas para adelante, viejas, empáticas, y empoderadas, que nos queremos con el corazón, y estamos las unas para las otras, y nos admiramos, y bravo, total, brujitas por siempre, gracias, muchas gracias, muchas gracias, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en Spotify, vernos en YouTube, esto fue, La Sandoval, sí, mamá, e hija, mamacita,